Así es, Yami, exactamente. Son declaraciones que dio el alcalde más temprano con relación a esa iniciativa que se ha dado sobre la ley seca. Algunos distritos han evitado suspender esta ley seca, como otros también se han acogido a lo que ha dicho ya el presidente de la República. No obstante, esta mañana conversamos con el alcalde de Arreján para que nos diera detalles con relación a las iniciativas que ellos han tomado a partir del día de hoy sobre este punto específico de la ley seca y también a raíz de esas cifras negativas que se han dado y ese desacato por orden, en este caso, de los mismos residentes de desatender esta cuarentena. Vamos a escuchar brevemente parte de las declaraciones que diera más temprano el alcalde de Arreján con relación a este asunto. Nosotros como municipio de la alcaldía de Arreján y por recomendaciones del Consejo Municipal, los ediles, las encuestas realizadas, la población de una u otra forma siente que el levantamiento de esta ley seca en este distrito con el alto índice es haciendo nosotros el segundo distrito con mayor contagio de esta pandemia, pues creemos que la situación de levantar la ley seca es una situación muy delicada, es muy delicada porque sentimos que todavía no estamos preparados para esto. La verdad que también tomando en cuenta de que los estamentos de seguridad, en este caso la Policía Nacional, SINAPRO, Policía, pues han tenido una asociativa labor de trabajo y nosotros como municipio a través de los jueces de paz, los funcionarios de cumplimiento, los mismos funcionarios del municipio porque están en la calle pues limpiando, haciendo, la verdad que esto sería como una situación que complicaría el trabajo pues o el objetivo que nosotros debemos tener ahora mismo que es combatir el COVID en este distrito. Por los altos índices que tenemos, pues el Ministerio de Salud así lo indica cada día pues que nosotros somos un distrito pues que no ha dejado pues de edad positiva en este caso. Por eso y muchas cosas más pues nosotros y la asociación de municipios pues en la gran mayoría de los alcaldes pues hemos coincidido en que levantar las leyes secas complicaría todo. Bien, así es, Rolín Rodríguez, pues alcalde del distrito de Arreján, ha informado de esta manera, Yami, que se mantiene vigente ese decreto 10 del 23 de marzo de este año 2020 que prohíbe exactamente la venta y consumo también de alcohol debido al alto índice de contagio por COVID-19 que se ha registrado en este distrito de Arreján. Esta misma iniciativa la han tomado otros alcaldes, por ejemplo, en Santiago, en la provincia de Veraguas, en Penunomé, también en La Pintada, en Antón, en Cocles, Arreján y también en Chame. Se ha tomado esta iniciativa, así como en Bucas del Toro, en Changuinola. También el alcalde tomó esta iniciativa de mantener esta ley seca para evitar de que se salga de control esta situación de la cuarentena, ya que hasta el momento pues los ciudadanos no han acatado esta orden de la cuarentena. Es la información lo que ha acontecido en las últimas horas, Yami.